¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la encía! 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 un gato de cachorros vamos Gladys eso Gladys mientras que Julio se me volteó la cámara se me volteó la cámara vuela vuela basta de quebró el fuego vuela 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 a ver que tiene más agua si ya lo llenaron no le falta dale, no le falta dele Gladys que le hace falta dele, dele, dele vamos vieja, las chichas viejas hueva las chichas hueva, eso vamos Gladys orteñalas, orteñalas échale vamos Gladys vamos Gladys vamos Gladys vamos Gladys vamos Gladys si ya burla mía Coco, ves que no es fácil hablar vamos 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 Lulo salga de ahí Lulo vamos no hombre esta Gladys y Lulo se han guerreado vamos 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 no Gladys que no 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 le decía dale Lulo dale Lulo dale Lulo dale Lulo dale Lulo y ella con las camisas dale Lulo no 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 dale Lulo dale Lulo vay 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 y as las que ¡sí! Es que eso, demasiado, es que la hueva complicada Sí, ajá Vaya, ahora qué número pan? Quién es lo que vio? Nosotros faltamos Nosotros, guarde, Dios mío 17, 18, 19, 19 Ah, es cierto, usted es todo pan ¿Contra quién pan? Sí Esto, esto definitivamente va a estar bueno Hermanos versus hermanos y parejas versus... Ah, no Parejas versus hermanos, es la cosa Qué lindo, qué lindos Se van a apoyar los dos No Deme una para la norma Uuuu Ya es la forma que se van a pasar a vos con la norma Aquí tienen que pasar la garza con la Gaby Están dejando uno de los más viejos Está desgraciado como que... No, no, no Miren Miren, la ventaja que hay aquí La ventaja que hay aquí Que la esta, la norma Un empujón llega Esa, así como decimos la palabra Como decimos, como decimos nosotros salvadoreños La norma es garañona Y este no se diga otro garañón también Así que tiene verdad Aquí van, en los dos grupos Van dos braquitos Tienen ventaja La norma no pesa En aquel La garza no pesa Pulitos y chugas Crees que hay un brinco Van allá abajo Es que mira, ve No es lo mismo estar ahí Como ya estarán Aquí abuera Pero ahora sí Yo si no hubiera hecho eso Estarme agarrando en el palo ese Yo no subía Es que es paja No tuve uno Es que una chiquita no sube Si Ven Ven Vaya Ahora sí Estaba viendo Vente Todas a sus posiciones No sé que van a dar la salida Yo lo que les recomiendo mucho Lo que les recomiendo es que tiren de Como pingüino Fiu Así Dos Tres Vamos, 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 vamos Corra Vamos Javi Eso, salte, salte Vamos, vamos, vamos Hayísmo, hayísmo, hayísmo Hay la boca llevada ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Ayudale, ayudale Vamos, tus camisas! Míri ¡Mirá, en cuanto no va a subir! ¡Ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! Mirá ¡Uh! ¡Es que está alto Que tan pequeño está bajo ¡Qué tan pequeño está bajo! ¡ VA a cederlo pequeño! ¡Vamos, vamos! ¡Lo toca, dañones! ¡Cabalito! ¡De una! ¡Vamos! 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 ¡Mejor empújelo! ¡Mejor empújelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma! ¡Vuela sin ayuda del chiquitín! ¡Sube! ¡La Norma! ¡La Norma! ¡Como cinco! ¡Vuelta a la doña del chiquitín! ¡Adiós, Armando! ¡Es el intento! ¡Ay, Dios, Armando! ¿Qué pasó, pues? ¡Lleva la soca! ¡Sóquenlo ahí! ¡Ven rápido, rápido! ¡O así, así, dale, así, dale! ¡Vamos! 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 ¿Se la llevó? ¿Se la llevó? ¡Acuál es el chiquitín! ¡No, pero ¿qué te ha dicho a mí? ¡Tampoco me ayudan! ¡No te pudo! ¡Vamos! 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 ¡Qué vergüenza, Armando! ¡No voy a hacer un poquito! ¡No te pudo! ¡Qué vergüenza! ¡Agrante de ahí, Norma! ¡Norma! ¡Agrante de ahí! ¡Ven! Ven, ven! ¡Ven! ¡Ay, para los Normos también! ¡Hay para los Normos! ¡Vamos! 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 ¡No lo subes! ¡No lo subes! ¡No lo subes! ¡Vamos! 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 ¡Que esto está reñido! ¡Sí! ¡Porque así sí subiste! ¡Ni para eso ser hija hermano! ¡Pasala empujando! ¡Vuela! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está cosiendo muy abajo y llores! ¡Y qué diancho es para llevar eso! ¡Porque así es! ¡Vamos! 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 ¡Vale la norma! ¡Vamos! ¡Que el tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sola la norma! ¡Vamos! 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 vamos vamos mientras aquella norma ahi que riendo a los que intentaron subir bien ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Esta se me cayó! ¿Le ayudo? ¡Esta no ya no! ¡Es que esta cosa! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos! ¡No se den parvencidas! ¡Que los minutos van corriendo! ¡Vamos! ¡Marramos! ¡No para darle espacio! ¡Ahí la norma! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio! ¡Y el juego es estar aquí metido o correr por allá pues! ¡Vuela! ¡Vamos Armando! ¡Y tiene que lograr salir! ¡Vamos! 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 ¿dónde va a darle ayuda? ¡Vamos, vamos! ¡Todo los dormitos! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Pues me dijiste que un solo iba a llegar hasta el costal? ¡Vamos! ¡Hasta la 5 le dieron aquí, hasta aquí hay una raíz! ¡Vos también, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que el tiempo corre! ¡Es que no la aguanta! ¡Vamos! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Todos afuera! ¡Todos afuera el agua! ¡Abi, dale la mano a Garza! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién, quién! Fíjate que yo veo igual. No es por nada. Pero es lo único que nada más que traían. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a calcular quién es el que tiene más y quién es el que no para que lo levanten! ¡Ven! 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 porque aquí se nota que lo intentó porque si le estabas ayudando a subir y todo es muy pareja ayuda es ayuda vaya hoy levántelo lo único que falta porque imagínense quitar los botas quien ganó pues la normita la norma con amarrándolo si, si uno, dos, tres eso ya, ya la panza de hermano de pobre hermano bien bien Norma y ahora quien va y ahora quien sigue ahora es la última pareja ahorita vienen los hijos los hijos gratificados ¿quiénes se van? esto se podrá bueno vaya ahora sí ahora sí a todas las parejas participaron no, hice tres partidas mentira ahora ahora se van a sacar los clasificados prácticamente los que fueron ganando fueron los primeros que pasaron fue la Bessie la Bessie con el norma con el Cheli así pero ¿quién va? pero cualquier cosa de todo no de la Bessie 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 ¿de qué? la Bessie la Bessie la Bessie porque se le fue la Bessie así está buena ¿va a escoger una? sí, mejor a la Alejandra ajá ¿a quién va a elegir? a vos vos le vas a ayudar a él ¿con los segundos clasificados? sí la Yane la Yane con ellos ah y luego Lulo y y la Gladys con nosotros ¿cuál está la Bessie o en la ¿y la otra? ¿quién es eso? la otra ella ella se quedaría a esperar a los finalistas de entre ellos ahorita ajá ok vaya entonces sí ahorita vemos el siguiente video entonces